Música Que tú no eres mi suerte, que olvides tu mirada Que tú no eres mi suerte, que no, que olvides tu mirada, que no Que tú no eres mi suerte, que olvides tu mirada, que no, que tú no eres mi suerte Que nunca yo podré ser feliz, no saben que no vivo sin ti Y solo se quede bien, no saben que no vivo sin ti Y solo se quede bien, no me hacen falta razón Necesito consejo, que me separen de ti Porque te quiero y te quiero, y tú te puedes Que yo no debo amarte, que no, que muere de tu vela Que yo no debo amarte, que no, que muere de tu vela, que no Que yo no debo amarte, que muere de tu vela, que no Que yo no debo amarte Que no eres un patrucho a mí, y yo soy un vete pa' ti Y que vas a olvidar de ti, y yo soy un vete pa' ti Y que vas a olvidar de ti No me hacen falta razón, necesito consejo Que me separen de ti, porque te quiero y te quiero Que busca otro destino, que sea diferente Que busca otro destino, que no, que sea diferente, que no Que busca otro destino, que sea diferente, que no Que busca otro destino, que sea diferente, que no Y solo como la zona de mi vida eres, y no hay otro camino La zona de mi vida eres tú, y no hay otro camino No me hacen falta razón, necesito consejo Que me separen de ti, porque te quiero y te quiero Hola ahí, ese fuerte aplauso